En el marco del Plan Anual de Capacitación de la Policía de Tucumán, efectivos de unidades especiales participaron de una jornada de reentrenamiento de tiro con armamento de última generación. Plan Anual de Capacitación de la Policía de Tucumán, diseñado por el Área de Educación del Ministerio de Seguridad y también la Dirección General de Institutos Policiales de la Fuerza. Nos toca arma y tiro en un reentrenamiento policial, han tenido su parte teórica y acá en el polígono policial su parte práctica. Por un lado tenemos el personal regular, guardia urbana, de infantería, comisaría, personal de cuadrantes, patrulleros y también motoristas. Y por otro lado el personal de la unidad especial con una capacitación mucho más avanzada en la utilización de técnicas, tanto de irrupción como así también del trabajo de grupo como unidad especial. Hoy el arma provista a cada uno de los efectivos policiales, más el armamento de dotación personal como las escopetas, este armamento, la pistola ametralladora UCI que recientemente fue adquirida, las TABOR, los fusiles de naiper de francotiradores, como así también las escopetas para disuasión, armamento de última generación que fue adquirido recientemente por el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán. Sirven para la capacitación permanente y el reentrenamiento de nuestros recursos.